Vale, este es un granjero que se le ha muerto el gallo y pues va a la tienda con mascotas a comprar el gallo. Y pues ve ahí un gallo muy bueno, no sé qué, entrando con muchas plumas y eso, y traeis siempre a la tienda. Venga, ven que tengo uno muchísimo mejor, va atrás, va atrás, y ve ahí un gallo, hay despeduchado, camas y plumas, y dice, este es el mejor de todo. Si no, si te lo llevas y no te hace nada, me lo devuelves y te compras a menos de otro, y se va. Y luego se lo lleva, se lo deja donde las gallinas, se lo deja ahí, sí, las gallinas, y se va, y se va a cazar, y cuando vuelve por la mañana, se ve que el gallo se había follado a las gallinas, se había follado a las vacas, se había follado a su mujer, se había follado a todo. Y luego lo deja ahí, y lo ve, que está así como tumbado, como muerto, y va ahí y dice, claro, de tanto follar se me habrá muerto. Tío, te ha saltado una parte. Ha sido muy rápido. Y luego, falta un trozo ahí, tío. ¿Cuál? El trozo se va follando cada día a un animal. No a todos a la vez, tío. Sí, ahí ya haces a la vez. Primero se folla a las gallinas, las deja todas peñadas, luego se folla a los cerdos, y lo flipa el granjero. Al día siguiente, luego se folla a las vacas, y el granjero alucina. Y luego, el último día, se folla a su mujer, loco. Y cuando se da cuenta el granjero, va por él a matarlo. Esto me lo estoy inventando, creo. Pero pilla el rastrillo, va por él a matarlo, y se lo encuentra en el corral muerto ese día. Justo el día que lo iba a matar, porque fuera a ser que muerto, se lo encuentra ahí muerto. El caso es que el granjero se acerca, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa. ¿Qué le hace el...? ¿Qué le hace así? O lo putre es que había así. ¿Le hace el qué, tío? A ver, a ver, no sé. O sea, que se quería follar a... Estaba disimulando, se estaba haciendo el muerto. Tío, esta es la mejor parte de la canción. No lo podemos dejar aquí. Cuenta otro. Cuenta otro. Es que ahora me sonó. Cuenta otro, tío, va rápido. Quiense uno. Venga, cuéntalo. Vale, es el de... Un leñador. Tiene el menú de un trabajo. Y claro, tiene que hacer por tal 500 modelos. Y va... Y claro, con la H me puede. Entonces va a una tienda... De motosierra. Y coge y va ahí... Tiene el menú de una tienda. Que el perro anda suelto. Que este es el de... Que no me comporta igual que cuando tú me conociste. He estado robándole segundos a la vida. Después de un año, parecemos extraños. Ya más, no me pidas. Lo hice escondida. Y fui dejando en el camino, migas. Para luego no perderme. Y que no me digas. La tuya no me abriga. Lo siento, pero en este momento no necesito cabalgar con más peso. Y el caballo está cansado. 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 Va a la tienda. Al devolverlo. Y el caballo está cansado. Pero hay un caballo está cansado. Me gasta mejor. No sé qué. Se la llega. Y otra semana. Pase la semana. Y de 500 dólares. Corta 400. Pero sigue... Va y le dio. Esto tampoco me funciona. Y coge y compra otra mejor. Y... Va... A la tienda. A mi lado. Y corta 500. Va la tienda. Coge. y le dijo que es tan bueno, en la tienda y le dice a ver como es que me hacía y va a verlo y resulta que no la había que no la había enseñado que guapo increíble cuenta otro tío hasta que acabe la canción va que va a acabar pronto cuenta uno de esos rápido cuenta uno rápido uno rápido uno que sea Tok Tok tiene mi abuela de revés lo que quiera me haré en tu lavabo me encanta fumar cuando cago y todos esos placeres ocultos a veces no me gusta ser quien soy me esgurro entre el mundo pero siempre es alfante como la buena mía venga, hombre venga, tú yo he comprado venga, tú venga, tú venga, tú venga, tú venga, tú venga 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 venga